Mercedes Sosa jamás te olvidaré Mi mirada me llena de alivio Porque allí lo besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo, tu mismo amor ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré Entre los rincones que anida mi alma Hay un espejismo lleno de esperanza Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo, tu mismo amor ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré Y al fin volveré con mi vida y mi ilusión Solo tú, solo tú, solo yo, tu mismo amor ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo presente que jamás te olvidaré Giuseppe Giulia, de Milano Tango Doble Gracias.